Mi nombre es Santiago Lioi, nosotros tenemos una empresa que se dedica, es un taller metalúrgico que se dedica a la reparación del transporte pesado. Bueno, está en proceso ya, ya ustedes solicitaron, digo, inscribirse en este programa. ¿Por qué solicitaron esto? Estamos en proceso, sí, y también en vista al Mendoza Activados. Nosotros presentamos este beneficio para poder comprar maquinaria que de todos modos nosotros la íbamos a comprar y lo que nos permite esto es tener un reintegro de algo de dinero en diferentes tipos que nos permite poder apaciguar esas inversiones, eso nos permite crecer más rápido y también reforzarnos en la zona. ¿A dónde tienen su empresa? Nosotros tenemos la empresa en el barrio San Pedro, acá en San Martín, y bueno, estamos con las puertas abiertas y a todo este tipo de ideas y propuestas que nos ayuden a crecer y a tener un mayor beneficio. A veces los empresarios, los comerciantes tienen dificultades, digo, ¿esto es un aporte concreto, una solución, un acompañamiento del gobierno por parte, bien dicho, del gobierno hacia los comerciantes, hacia las empresas? Sí, esto la verdad que es un aporte muy concreto y algo palpable, es algo que nos da un beneficio directo. Hace mucho no se ve un programa como este. ¿Su empresa ha sido golpeada en estos años de pandemia? ¿Se ha visto resentida su economía, su funcionamiento? Sí, lógicamente este último tiempo, bueno, todos sabemos con la situación de la pandemia que ha sido duro y hemos ido buscándole la forma para poder mantenernos y bueno, con estos programas también uno le ayuda un montón. ¿Se puede decir que este programa llega en un momento adecuado, justo, esta ayuda para los comerciantes, para los empresarios, no? Sí, llega en un muy buen tiempo. ¿Lo necesitaban? Lo necesitamos completamente. Exactamente.